Eres bueno, no te creo, sabes que yo a mí me golpeo, te bloqueo Es como lo hacemos, a toda la gente no amistaba Que se asustaba hasta después de irme y a ti no te buscaban No sabes como la rebuja, no lo hizo, lo que en el gancho He buscado, no la peor a Michael Jackson Y en el pollo y todo es la cosa, que no te vayas donde quieras La historia se repite, pero sabes que a ti eres buen tipo Y así que ya no habrá pique, este pibe mira, si a mí no me la pega Quiere ser mi amigo para poder guardar de colegas Tú cuando quieras ir a mi casa y te enseño de estructuras Así es como lo hago, yo le dejo a la deriva, volativa Para mirarme, empieza a mirar para arriba Al día donde yo estoy, me lo pollo, le debo, yo corto a todo el juego Contigo juego con un yo-yo, tú enciendes, tú las vales mucho, encima queda con el EGLA Vas a subir más, que me enfermo de EGLA Así que el pacto de enfermedad es la realidad Toda esta diferencia, la verdad es abismal Y no te creas que estoy, que tú estás por encima Porque yo estoy allá arriba y tú estás a la deriva ¡Tiempo! ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!